Música Hola a todas, bienvenidas a nuestro magazín de Campaña 5. Hoy veremos como las palmeras, las flores tropicales y los colores llamativos se apoderan de la ropa interior y exterior de esta campaña, dándole vida a la tendencia crucero. Música La tendencia de moda crucero se impone esta temporada, con estampados como palmeras, frutas y flores exóticas que encontramos precisamente en los destinos paradisíacos de un crucero. Conozcamos las propuestas de esta campaña para estar con la última moda. Música Alegre, divertido y muy fresco, el estampado de hojas y flores le aporta grandes dosis de estilo a este enterizo manga larga. Música Los shorts en colores vivos son indispensables para lucir esta tendencia, y para que su estampado sea el protagonista, te sugerimos combinarlos con prendas de colores más neutros, como el blanco, el beige o los colores tierras. Música Para esta tendencia no puede faltar una prenda llena de color. Vive la temporada con este hermoso vestido corto que puedes acompañar de unas sandalias altas y una chaqueta. Música Los tonos pastel también se unen a la tendencia tropical, y con este estampado protagonista le da un toque súper femenino a este hermoso vestido corto en chifón. Música Para verte chic y sensual con tu ropa interior, encuentro esta campaña Estampados Tropicales con Colores Vivos en las siluetas más ganadoras de León. Música Las flores tropicales se apoderan del brasier doble faz, silueta que te brinda máxima comodidad gracias a su tecnología sin costuras y a sus copas suaves. Música El brasier super sexy no se escapa de esta tendencia, déjate cautivar por el encaje estampado de una silueta que te permite elegir entre realce natural o alto. Música Para darle un estilo atrevido al brasier strapless commodity, combinamos el encaje con estampado animal print y las flores en tonos neones. Música Luce tus escotes con el brasier tulipán que destaca, la feminidad del color rosado y la sensualidad con el estampado tropical. Música Espero que hayan disfrutado de nuestro magazín, las invito a que ingresen sus pedidos a través de nuestra página web, ya que nos sigan en nuestras redes sociales para estar actualizadas con la marca. Nos vemos en Campaña 6. Chao. Música 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 Música